La Plaza de Armas de la provincia de Barranca fue escenario de la ceremonia protocolar por el día de renovación del juramento de fidelidad a la bandera y el 135 aniversario de la batalla de Rica. El alcalde de la provincia de Barranca, Ingeniero José Edgar Marrero Saucedo, junto a los regidores y a las principales autoridades de la provincia de Barranca, rindieron homenaje a nuestro símbolo patrio y revaloraron el legado dejado por valerosos peruanos que defendieron con valor y arrojo a nuestra patria. En este acto de la historia del Perú, que se recuerda a la epopeya del Morro de Arica, más que una celebración, para nuestros tiempos es una reflexión de poder estar unidos para hacer grande la patria que soñó Bravo, que soñó Bolognesi y Alfonso Varte, como dijo el párroco de nuestra iglesia, Samuel Alfonso, porque entregaron su vida, pusieron al servicio de la patria y quienes representamos efectivamente la autoridad, tenemos que ser servidores de nuestro Perú. Al mismo tiempo, el discurso de orden estuvo a cargo del técnico Emilio Guayna, jefe de registro militar de Barranca, resaltando la acción heroica de Francisco Bolognesi, que se inmoló en Arica, escribiendo una de las páginas más dignas de la historia del Perú. El alcalde provincial inculcó a la nueva generación a seguir el ejemplo de amor y respeto a nuestro bicolor nacional, que simboliza la historia de un país que se forjó con honradez, humildad y patriotismo de sus avistantes. Ante este acontecimiento tan grande que celebramos todos los peruanos, ofrecemos no solo nuestra fidelidad a la bandera, que es el símbolo patria, sino la fidelidad a nuestros principios y convicciones que hemos recibido en transformación desde pequeños y trabajar para el fortalecimiento de la recuperación de valores de nuestra sociedad. Seguidamente se desarrolló el desfile cívico patriótico en la avenida José Galvez, con el paso Marcial y Gallardo de los estudiantes de las diversas instituciones educativas de la provincia, batallones de la Policía Nacional, Ejército Peruano, Marina de Guerra y funcionarios de la municipalidad, entre otras delegaciones. Finalmente, la municipalidad provincial de Barranca entregó gallerretes a los colegios ganadores del desfile, entre ellos el nivel inicial Hogar de Santa Rosa, nivel primaria Institución Educativa 2478 y el nivel secundaria Institución Educativa Ventura Calamante.